Carla llevaba casi un año cuidando de Tomás, un niño de 10 años que había caído en estado vegetativo tras un trágico accidente automovilístico. Había sido contratada por los padres del niño, desesperados por mantener a su hijo en casa en lugar de un hospital, con la esperanza de que algún día despertara. A pesar de su condición, Tomás estaba en buenas manos. Carla era una enfermera comprometida, dedicada a hacer todo lo posible por su bienestar. El trabajo no era fácil. Los días transcurrían en una rutina que incluía monitorear los signos vitales de Tomás, cambiar sus posiciones para evitar úlceras y administrarle medicamentos según las indicaciones del equipo médico. Aunque no había interacción alguna, Carla siempre le hablaba, creyendo que de alguna manera el niño la escuchaba. A pesar de su aparente tranquilidad, Carla nunca pudo sacudirse una sensación inquietante que crecía con el paso de los meses. Algo no cuadraba, aunque no podía identificar qué. Los padres de Tomás eran amables, pero distantes. Visitaban poco al niño y parecía que, con el tiempo, habían aceptado su estado sin demasiadas esperanzas de mejora. Sin embargo, Carla no podía ignorar pequeños detalles que la desconcertaban. Objetos que no recordaba haber movido aparecían en diferentes lugares de la habitación. Medicamentos que había dejado preparados para el día siguiente desaparecían antes de que pudiera administrarlos. A veces, el equipo médico mostraba fluctuaciones inexplicables, como cambios en el ritmo cardíaco de Tomás durante la noche, que no coincidían con ningún cambio en su rutina de cuidados. ¿Es que estoy olvidando cosas? Se preguntaba Carla, cada vez más confundida por lo que estaba sucediendo. Los médicos que supervisaban el estado de Tomás, aunque profesionales, no parecían alarmados por estos detalles. Atribuían los cambios a pequeñas variaciones en el estado del niño, algo que era normal en pacientes en estado vegetativo. Pero Carla, que pasaba más tiempo con el que nadie, no podía quitarse de la cabeza que había algo más. Un día, mientras revisaba el historial médico de Tomás y sus informes recientes, Carla notó que había medicamentos adicionales en la lista, pero no recordaba haberlos visto antes. No era una medicación que ella administrara, y cuando preguntó a los padres, ellos no supieron darle una respuesta clara. ¿Quizás los doctores cambiaron algo sin informarte? Le dijo la madre de Tomás, con un aire distante. Carla dejó pasar el asunto por un tiempo, pensando que tal vez se trataba de un error administrativo o una omisión de información. Pero la sensación de que algo no estaba bien persistía. Cada vez que entraba en la habitación de Tomás, sentía como si algo invisible hubiera pasado antes de su llegada. Una noche, mientras se preparaba para el cambio de turno, Carla decidió tomar una decisión que la incomodaba. Algo dentro de ella le decía que debía hacer más, que debía asegurarse de que realmente nada raro estaba ocurriendo. Así que, antes de salir, instaló una pequeña cámara oculta en una esquina de la habitación. No es algo que deba hacer, se dijo a sí misma, consciente de que estaba cruzando una línea ética al grabar sin permiso, pero su instinto le decía que era necesario. La cámara estaba bien escondida, lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida entre los objetos de la habitación. Carla se fue a casa con la esperanza de que al día siguiente todo pareciera normal y que sus sospechas fueran solo eso, paranoias de una mente cansada. Pero algo en su interior la inquietaba. Esa noche, apenas pudo dormir, pensando en lo que podría descubrir. ¿Serían simples movimientos involuntarios del equipo médico? ¿O estaba pasando algo más? Carla regresó temprano al día siguiente, con el corazón acelerado. Lo primero que hizo al llegar fue revisar las grabaciones de la cámara. Sabía que si no encontraba nada, se sentiría tonta por haber dudado tanto. Pero si había algo extraño, necesitaba saberlo. Encendió la computadora y comenzó a revisar las imágenes. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Carla se veía a sí misma en la habitación, atendiendo a Tomás, ajustando los monitores y verificando los medicamentos. Todo parecía normal hasta que llegó la madrugada. A medida que avanzaba el vídeo, Carla notó una figura que se deslizaba dentro de la habitación. No era ningún miembro del equipo de enfermería que ella conociera y definitivamente no era uno de los padres. Un hombre con bata blanca, un doctor, entraba en la habitación mientras Tomás dormía. Carla observó, helada, como el hombre revisaba los equipos y luego se acercaba al niño. El hombre tomó un frasco de medicamentos que Carla no había visto antes y lo inyectó en la vía intravenosa de Tomás con una destreza que sólo un médico podría tener. Lo que más la perturbó fue que aquel médico no aparecía en ninguno de los turnos registrados. Era alguien que no debería estar ahí. Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese doctor? ¿Y por qué estaba administrando medicamentos sin que nadie lo supiera? Algo estaba muy, muy mal, y Carla sabía que acababa de descubrir el inicio de un misterio mucho más grande de lo que jamás imaginó. Carla no pudo apartar los ojos de la pantalla. El médico desconocido que había entrado en la habitación de Tomás durante la noche parecía actuar con absoluta confianza, como si tuviera todo el derecho de estar allí. La imagen del frasco de medicamento que inyectaba en la vía del niño la dejó paralizada. No era un medicamento que estuviera en la lista que los médicos le habían proporcionado ni algo que ella hubiera visto antes. El desconcierto rápidamente se convirtió en preocupación. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué estaba haciendo con Tomás sin que nadie lo supiera? Durante todo el día, Carla trató de actuar con normalidad, cumpliendo con sus tareas y asegurándose de que Tomás estuviera cómodo. Pero en su mente, la escena de la noche anterior se repetía una y otra vez. Había algo muy turbio detrás de esas visitas nocturnas. Decidió que no podía quedarse con la duda, así que empezó a investigar discretamente. Primero, acudió a los padres de Tomás. Durante la tarde, cuando los padres llegaron para una breve visita, Carla intentó abordar el tema con cautela. ¿Han hablado con algún otro médico recientemente? Preguntó, tratando de sonar casual mientras acompañaba a la madre de Tomás hacia la habitación. ¿Otro médico? No, seguimos con el equipo de siempre, respondió la madre, algo sorprendida por la pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Carla sintió que se le aceleraba el pulso. No podía revelar lo que había visto en las grabaciones, no sin tener más información, así que simplemente sonrió. No, nada. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden, respondió, intentando no levantar sospechas. Pero en su interior, la inquietud crecía. Después de la breve visita, cuando los padres se despidieron, Carla supo que debía dar el siguiente paso. Debía investigar quién era el médico misterioso. No podía permitir que alguien entrara y administrara medicamentos sin que el equipo oficial estuviera informado. Esa noche, Carla volvió a instalar la cámara, esta vez en un ángulo diferente, asegurándose de que pudiera captar con claridad cualquier detalle del visitante nocturno. Quería respuestas, y sabía que la cámara podría dárselas. Durante los días siguientes, Carla revisó las grabaciones noche tras noche. Y cada vez, el mismo médico aparecía, entrando en la habitación de Tomás a altas horas de la madrugada. El patrón era siempre el mismo, revisaba los equipos médicos, comprobaba el estado del niño, y luego administraba una inyección con el mismo frasco que Carla no reconocía. Con cada grabación, las sospechas de Carla se hacían más intensas. Este médico actuaba en secreto, y lo hacía con una calma y profesionalidad que la desconcertaba aún más. Lo peor era que Tomás no mostraba ninguna mejora significativa. A pesar de las inyecciones que ese hombre administraba, su estado seguía siendo el mismo. Carla decidió tomar cartas en el asunto. Al día siguiente, fue a la oficina de la jefa de enfermería del hospital que supervisaba el estado de Tomás. Quisiera revisar los registros médicos de Tomás, en particular las visitas nocturnas, dijo Carla, tratando de sonar profesional. La jefa de enfermería la miró con curiosidad, pero accedió. Carla sabía que no podía mencionar las grabaciones, no sin arriesgar su trabajo, pero esperaba encontrar alguna pista en los registros. Cuando los recibió, Carla los examinó minuciosamente, buscando cualquier indicio de que el misterioso médico hubiera sido autorizado a visitar al niño. Para su sorpresa, no encontró nada fuera de lo común. El médico no aparecía en ninguna lista, ni siquiera en las notas de los informes médicos. ¿Todo en orden? Preguntó la jefa de enfermería, al notar la expresión preocupada de Carla. Sí, sí, mintió Carla, devolviendo los documentos. Pero su mente no estaba en calma. Ahora sabía con certeza que ese médico estaba actuando por su cuenta, sin permiso ni supervisión. Eso solo aumentaba sus sospechas. ¿Por qué estaba administrando esos medicamentos? ¿Quién era y cuál era su relación con Tomás? ¿Estaba realmente ayudando o haciéndole daño al niño? Decidida a encontrar respuestas, Carla empezó a investigar más a fondo. Revisó los expedientes médicos y el personal del hospital, buscando alguna conexión entre el equipo oficial de Tomás y el misterioso médico. No había nada. El hombre no era parte del equipo actual ni parecía haber tenido ningún contacto con la familia de Tomás. Era como si no existiera. Sin embargo, durante su investigación, Carla descubrió algo inquietante. Un exdoctor del hospital, muy respetado en su momento, había sido despedido de manera discreta unos años atrás por realizar prácticas poco ortodoxas. Su nombre, Dr. Eduardo Nogueira. Aunque los detalles del despido no eran públicos, los rumores hablaban de experimentos médicos no autorizados con pacientes en situaciones vulnerables, algo que había causado bastante controversia en su momento. Desde entonces, el Dr. Nogueira había desaparecido del ámbito médico, pero seguía siendo un nombre que los veteranos del hospital mencionaban con cautela. Carla Saint-Juan Escalofriou. Todo apuntaba a que este médico podría ser el hombre que visitaba a Tomás por las noches. ¿Pero por qué? ¿Qué quería de un niño en estado vegetativo? ¿Estaba utilizando a Tomás para continuar con sus experimentos? Esa noche, mientras Carla observaba la cámara instalada, la incertidumbre se transformó en una mezcla de miedo y determinación. Ya no podía quedarse callada. Lo que estaba ocurriendo con Tomás era grave, y estaba decidida a descubrir qué estaba haciendo el Dr. Nogueira. Pero antes de actuar, necesitaba más pruebas. Tenía que seguir grabando y, sobre todo, enfrentarse a ese hombre para averiguar la verdad. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero no podía permitir que algo malo le sucediera al niño bajo su cuidado. A partir de ahora, debía tomar precauciones y estar preparada para cualquier cosa. Lo que no sabía era que las respuestas que estaba a punto de descubrir cambiarían por completo el destino de Tomás y el suyo. Carla apenas pudo dormir esa noche. La inquietud que la había invadido desde el descubrimiento del Dr. Misterioso la mantenía alerta. Pero ahora, con la sospecha de que ese hombre era el Dr. Eduardo Nogueira, todo cobraba un sentido aún más siniestro. ¿Qué estaba haciendo en la habitación de Tomás y por qué lo hacía en secreto? Decidida a descubrir la verdad, Carla instaló una nueva cámara en la habitación del niño, esta vez en un ángulo más estratégico, asegurándose de que captara claramente cada rincón del cuarto, sobre todo, los movimientos del Dr. Sabía que estaba arriesgando su trabajo al seguir grabando sin permiso, pero la seguridad de Tomás era lo más importante. Además, cada vez estaba más segura de que algo mucho más grande estaba sucediendo. El resto del día transcurrió con normalidad. Carla realizó sus tareas habituales, cuidando a Tomás como siempre lo hacía, hablando con él suavemente mientras ajustaba su medicación y revisaba sus signos vitales. Pero todo lo que hacía era con una nueva tensión interna, esperando con impaciencia lo que las cámaras le revelarían al día siguiente. Esa noche, Carla no durmió. En cuanto llegó a casa, encendió su computadora y comenzó a revisar las grabaciones. Pasó varias horas de imágenes sin novedad, hasta que la madrugada volvió a revelar lo que más temía, el misterioso doctor había vuelto. El corazón de Carla latía con fuerza mientras veía al hombre, con la bata blanca, entrar sigilosamente en la habitación de Tomás. Esta vez, el ángulo de la cámara le permitió ver con mayor claridad. El hombre llevaba un maletín que no había notado antes en las grabaciones anteriores. Lo dejó sobre una mesa cercana y, con calma, comenzó a preparar lo que parecía ser una serie de inyecciones. Carla observaba en estado de shock mientras el hombre administraba varias sustancias a través de la vía intravenosa de Tomás. La destreza con la que lo hacía era impresionante, pero lo más perturbador era la frialdad con la que realizaba el procedimiento. Todo en su comportamiento indicaba que lo había hecho muchas veces antes. Pero fue cuando el hombre se detuvo frente a la cama de Tomás que Carla notó algo aún más inquietante. El doctor hablaba con Tomás. Aunque el niño estaba en estado vegetativo, el hombre le decía algo, casi en un susurro, como si estuviera explicándole lo que estaba haciendo. Carla no podía oír lo que decía, pero la escena era desconcertante. ¿Por qué le hablaba? ¿Esperaba alguna respuesta? El hombre luego se inclinó, como si examinara algo más de cerca, y después de unos minutos, se fue de la habitación con la misma calma con la que había llegado. Carla se quedó paralizada. Sabía que tenía que actuar. Esto ya no era solo una sospecha, era la prueba de que alguien estaba manipulando a Tomás sin autorización, y lo más inquietante era que nadie, ni los médicos ni los padres, sabían nada al respecto. Al día siguiente, Carla llegó al hospital con una nueva misión. Necesitaba confirmar la identidad del doctor, y también debía enfrentarse a la realidad de que tal vez nadie la apoyaría. La figura del doctor Eduardo Nogueira seguía siendo una sombra en su mente, y si sus sospechas eran correctas, estaba lidiando con alguien que había sido expulsado del hospital por razones muy serias. Antes de comenzar su turno, Carla decidió tomar un riesgo aún mayor. Fue a la oficina del jefe de personal del hospital, un hombre severo llamado doctor Morales, que siempre había mostrado desinterés por cualquier cosa que no estuviera estrictamente en los informes médicos. Doctor Morales, necesito hablar con usted sobre algo muy importante, dijo Carla con firmeza, entrando en su despacho. El doctor levantó la vista de sus papeles, algo molesto por la interrupción. ¿De qué se trata, Carla? Estoy muy ocupado. Es sobre Tomás, el niño en estado vegetativo que cuido. Hay algo extraño sucediendo, y creo que necesitamos revisar quién tiene acceso a su habitación por las noches. Doctor Morales la miró con desdén. Carla, ¿sabes que todos los movimientos del personal están controlados? ¿Qué estás insinuando? Carla tragó saliva, consciente de que estaba caminando sobre terreno peligroso. No podía mencionar las grabaciones, no todavía. He notado cosas fuera de lugar. Medicamentos que no figuran en los registros, cambios en el estado del niño que no parecen normales. Alguien está visitando a Tomás por la noche, y no está registrado. El rostro de doctor Morales se endureció. Carla, estás acusando a alguien de actuar fuera de los protocolos. Eso es muy grave. Si no tienes pruebas, no deberías continuar por este camino. Carla sabía que tenía que mantener la calma, pero la frustración la invadía. Tenía pruebas, pero revelarlas podría costarle el trabajo. Sin embargo, estaba decidida. Doctor, por favor, solo pido que revisen los accesos a la habitación de Tomás por la noche. Algo no está bien, y necesito saber quién está entrando allí, insistió Carla. Doctor Morales suspiró, visiblemente irritado, pero accedió a su solicitud. Está bien, Carla. Veré lo que puedo hacer, pero si esto no resulta ser nada más que una paranoia, tendrás que responder por las acusaciones que estás haciendo. Carla asintió, sabiendo que estaba apostando todo. Esperaba que los registros confirmaran lo que las cámaras ya le habían mostrado, pero tenía que ser cuidadosa. Esa noche, Carla revisó las grabaciones una vez más, buscando algún detalle adicional que pudiera usar para identificar al médico misterioso. Su rostro seguía siendo difícil de ver con claridad, pero había algo en su porte, en la forma en que manejaba el equipo médico, que la hacía sentir segura de que se trataba del doctor Nogueira. A la mañana siguiente, recibió una notificación del doctor Morales. Había revisado los accesos a la habitación de Tomás. Carla, dijo cuando la llamó a su despacho. No hay registros de nadie entrando en la habitación de Tomás durante la noche. El estómago de Carla se hundió. Los registros oficiales no mostraban nada. Sabía que eso no era posible, no después de lo que había visto en las grabaciones. Eso no puede ser, murmuró Carla, sin poder ocultar su confusión. Carla, te recomiendo que descanses un poco. Es un trabajo emocionalmente agotador. Si necesitas tomarte unos días, házmelo saber, dijo el doctor, con una mezcla de impaciencia y preocupación. Carla asintió, pero sabía que no podía descansar. Tenía la evidencia en las grabaciones. Sabía que algo estaba muy mal, y lo que sucedía con Tomás no podía seguir siendo ignorado. Debía enfrentar al doctor Nogueira, y lo haría pronto. Carla salió del despacho de doctor Morales con una mezcla de frustración y determinación. Había esperado que los registros del hospital le dieran la confirmación que necesitaba para actuar con más respaldo, pero el hecho de que no aparecieran las visitas del médico misterioso en los registros solo aumentaba sus sospechas. Algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Consciente de que estaba sola en su búsqueda de respuestas, Carla decidió actuar por su cuenta. Sabía que no podía confiar en el sistema del hospital, al menos no sin pruebas más sólidas. Esa noche, en lugar de revisar las grabaciones desde la distancia, decidió quedarse en la habitación de Tomás, oculta en una pequeña sala contigua, para enfrentarse directamente al médico misterioso si volvía a aparecer. Las horas pasaron con lentitud. El sonido constante de los monitores médicos y el suave zumbido de los aparatos llenaban la habitación, pero Carla estaba alerta, preparada para cualquier señal de que algo fuera de lo común sucediera. El reloj marcó la medianoche, luego la una, y todo permanecía en silencio. De repente, Carla escuchó el leve sonido de la puerta abriéndose. Su corazón se aceleró. Desde su escondite, pudo ver como una figura vestida con una bata blanca, el mismo hombre que había visto en las grabaciones, entraba en la habitación de Tomás. Era el doctor Eduardo Nogueira, como había sospechado. El doctor actuaba con una calma inquietante, como si su presencia en la habitación fuera completamente normal. Se acercó a la cama de Tomás y comenzó a revisar los equipos, exactamente como lo había hecho en las noches anteriores. Pero esta vez, Carla notó algo diferente. El doctor Nogueira llevaba consigo una pequeña bolsa de cuero, de la cual sacó varios frascos con líquidos desconocidos. Carla sintió una oleada de indignación y miedo. El doctor no tenía autorización para estar allí, y mucho menos para administrar medicamentos que no estaban en los registros del hospital. Sin embargo, antes de que pudiera confrontarlo, algo en la conducta del doctor la detuvo. El doctor Nogueira se inclinó sobre Tomás y, en voz baja, comenzó a hablarle de una manera que Carla no esperaba. La frialdad que había notado en las grabaciones no estaba presente ahora. Sus palabras eran suaves, casi cariñosas. Te prometí que no dejaría que esto terminara así, Tomás, dijo el doctor, su voz cargada de una extraña mezcla de ternura y culpa. Lo que estoy haciendo es por tu bien, para que puedas despertar. Carla se quedó en shock. ¿Qué significaba todo aquello? ¿El doctor Nogueira estaba tratando de ayudar a Tomás? ¿Y por qué lo hacía de manera secreta, sin que los médicos ni la familia supieran nada? El doctor inyectó uno de los líquidos en la vía de Tomás, mientras seguía murmurando palabras que Carla no lograba captar del todo. Era evidente que tenía una conexión personal con el niño. Pero entonces, una frase cambió todo. No dejaré que te pase lo mismo que a ella, dijo el doctor, casi en un susurro. ¿A ella? Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba tratando de evitar el doctor? El doctor Nogueira terminó de administrar los medicamentos y, antes de irse, se quedó mirando a Tomás por un largo momento. Carla, aún en su escondite, sintió que estaba observando algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Cuando el doctor finalmente se fue, Carla salió de su escondite, todavía asimilando lo que había presenciado. No era sólo un acto de experimentación médica, había algo emocionalmente complejo detrás de las visitas del doctor Nogueira. Sabía que lo que había visto esa noche era clave para entender lo que estaba sucediendo, pero también sabía que necesitaba respuestas más claras. Carla decidió actuar de inmediato. Al día siguiente, comenzó a investigar la historia del doctor Nogueira con más profundidad. Tenía que descubrir quién era ella. ¿Qué conexión había entre el médico y Tomás? ¿Y qué había ocurrido que lo motivaba a realizar esos tratamientos en secreto? Su investigación la llevó a descubrir algo inquietante. Años atrás, el doctor Nogueira había perdido a su hija, una niña que había fallecido después de un largo coma tras un accidente similar al de Tomás. La niña nunca despertó, y según los informes, el doctor había caído en una profunda depresión tras su muerte. Se decía que había intentado tratamientos experimentales en su hija, pero nada había funcionado. Eventualmente, fue despedido del hospital por esas prácticas no autorizadas. La conexión era clara. El doctor Nogueira veía en Tomás una segunda oportunidad, una forma de corregir lo que había fallado con su propia hija. Pero eso no hacía menos peligrosa su intervención. Carla sabía que los experimentos del doctor, por bien intencionados que fueran, no estaban autorizados ni controlados, lo que ponía en riesgo la vida de Tomás. Con el corazón acelerado, Carla se dio cuenta de que estaba ante una decisión crucial. ¿Debía enfrentar directamente al doctor Nogueira y poner fin a sus visitas secretas? ¿O debía hablar con los padres de Tomás y revelar todo lo que había descubierto, sabiendo que eso pondría en marcha una investigación que podría destruir lo poco que quedaba de la carrera del doctor? Pero más allá de las decisiones inmediatas, una pregunta la atormentaba. ¿Y si los tratamientos del doctor Nogueira realmente funcionaban? ¿Y si él, de alguna manera, lograba hacer que Tomás despertara? Carla sabía que lo que había visto esa noche cambiaría todo. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el momento en que tendría que tomar una decisión que afectaría la vida de todos los involucrados. Carla pasó todo el día con una sensación de creciente urgencia. Ahora sabía la verdad detrás de las visitas nocturnas del doctor Nogueira. Su conexión con Tomás no era simplemente profesional o clandestina. Estaba motivada por un dolor personal profundo, una necesidad desesperada de corregir el fracaso de no haber podido salvar a su hija años atrás. Mientras cuidaba de Tomás durante el día, Carla no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. El doctor Nogueira estaba realizando tratamientos experimentales en Tomás, tratamientos que no estaban aprobados y que nadie conocía, ni siquiera los padres del niño. Pero lo más perturbador era que el doctor parecía estar convencido de que estos experimentos podrían despertar a Tomás. Carla estaba dividida. Había visto en las grabaciones cómo el doctor inyectaba los medicamentos y cómo le hablaba a Tomás como si el niño pudiera entenderlo, como si estuviera consciente de lo que ocurría a su alrededor. El dilema la consumía. Si bien sabía que lo correcto sería reportar las acciones del doctor Nogueira, una pequeña parte de ella no podía evitar preguntarse. ¿Y si realmente estuviera ayudando a Tomás? Esa tarde, decidió que era hora de hablar con los padres de Tomás. No podía seguir cargando sola con ese secreto. Tenían derecho a saber lo que estaba ocurriendo con su hijo, aunque eso significara involucrar a las autoridades del hospital. Pero también sabía que debía ser cuidadosa, la familia había confiado en ella, y cualquier revelación debía manejarse contacto. Cuando los padres de Tomás llegaron para su breve visita diaria, Carla los recibió con un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Señor y señora Pérez, hay algo que debo contarles. Comenzó Carla, mientras los acompañaba a una sala privada lejos de la habitación de Tomás. Los padres la miraron con preocupación, como si esperaran que Carla trajera malas noticias sobre el estado de su hijo. Pero lo que Carla estaba a punto de decirles iba más allá de una actualización médica. He notado cosas extrañas en la habitación de Tomás, cosas que no pude entender al principio, dijo, tratando de mantener la calma. Decidí investigar por mi cuenta, y lo que descubrí es preocupante. Hay alguien que ha estado visitando a Tomás por la noche sin autorización. Un médico. Los padres de Tomás se quedaron atónitos. ¿Qué quieres decir con que alguien lo está visitando? Preguntó la madre, visiblemente alarmada. Nadie debería estar entrando en esa habitación sin que nosotros lo sepamos. Lo sé, y es por eso que estoy tan preocupada, respondió Carla, sintiendo que debía darles toda la verdad. El médico que ha estado visitando a Tomás es el doctor Eduardo Nogueira. Fue despedido del hospital hace años, pero ha estado entrando en la habitación para administrar medicamentos experimentales a su hijo. El rostro del padre de Tomás se oscureció. ¿Cómo es posible que algo así esté ocurriendo sin que nadie lo sepa? Exigió, con una mezcla de incredulidad y furia. Carla los miró con sinceridad. Sabía que lo que iba a decir a continuación sería difícil de aceptar. Lo sé porque he visto las grabaciones, admitió. Instalé una cámara en la habitación para entender qué estaba sucediendo. Los padres intercambiaron miradas, incrédulos y confundidos. Carla continuó antes de que pudieran reaccionar. El doctor Nogueira perdió a su hija hace años en circunstancias similares a las de Tomás. Él cree que, con estos tratamientos experimentales, puede despertar a su hijo. Pero lo está haciendo en secreto, sin que nadie lo sepa. No hay registros oficiales y lo que está haciendo es altamente arriesgado. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. La madre de Tomás se cubrió la boca, procesando la información, mientras su esposo se puso de pie, claramente alterado. ¿Y por qué no nos dijiste nada antes? Exclamó el padre, mirándola con ojos encendidos. ¿Por qué dejaste que esto ocurriera sin decirnoslo? Carla sentía una mezcla de culpa y angustia. Sabía que debía haber hablado antes, pero también sabía que el secreto que cargaba era demasiado complicado para revelarlo sin estar segura. Quería entender lo que estaba sucediendo antes de alarmarlos, explicó Carla. No quería acusar a alguien sin tener pruebas. Pero ahora que las tengo, creo que debemos actuar rápidamente. La madre de Tomás, con lágrimas en los ojos, finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Hay alguna posibilidad de que, de que lo que esté haciendo ese médico funcione? Preguntó en voz baja, su desesperación palpable. Carla no sabía qué responder. Lo que el doctor Nogueira estaba haciendo no estaba aprobado por ninguna junta médica, y aunque sus intenciones pudieran ser buenas, los riesgos eran enormes. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podría decirle a una madre que no había esperanza cuando el doctor Nogueira parecía estar convencido de lo contrario? No lo sé, admitió Carla, honestamente. No puedo decirles que funcionará, pero tampoco puedo garantizar que no lo hará. Lo único que sé es que lo que está haciendo es extremadamente arriesgado. El padre de Tomás respiraba con dificultad, visiblemente luchando con sus emociones. Tenemos que detenerlo, dijo finalmente, con la voz llena de resolución. No podemos dejar que siga haciendo esto sin nuestro consentimiento. Pero la madre de Tomás, aún abrumada por la situación, pareció vacilar. ¿Y si esto es lo único que puede salvar a nuestro hijo? Preguntó, mirando a su esposo con desesperación. Carla entendía la lucha que ambos estaban enfrentando. Estaban atrapados entre la desesperación de salvar a su hijo y el miedo de que algo terrible pudiera sucederle debido a esos tratamientos no autorizados. Finalmente, el padre de Tomás asintió lentamente, con una mezcla de dolor y determinación. Lo denunciaremos al hospital, dijo. Pero necesitamos pruebas contundentes para asegurarnos de que no quede impune. Carla se sintió aliviada por la decisión, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Tendrían que enfrentarse al doctor Nogueira y revelar todo lo que habían descubierto, poniendo fin a sus visitas secretas y exponiendo lo que estaba haciendo con Tomás. Pero antes de actuar, Carla sabía que había una última visita que debían registrar. Una última noche donde capturarían las pruebas definitivas para poder confrontar al doctor Nogueira sin dejar lugar a dudas. Esa noche sería decisiva, y lo que descubrieran podría cambiar el destino de Tomás para siempre. Esa noche, Carla y los padres de Tomás instalaron una cámara mejorada, dispuestos a capturar la última prueba necesaria para confrontar al doctor Nogueira. Sabían que sería su única oportunidad para detenerlo, o tal vez para descubrir si su tratamiento realmente estaba funcionando. A medianoche, el doctor Nogueira apareció una vez más. Carla, escondida junto a los padres, observaba con el corazón en la garganta. El médico siguió el mismo patrón, administrando los medicamentos experimentales y hablando en voz baja con Tomás. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. Tomás movió ligeramente los dedos. Los padres de Tomás contuvieron el aliento. ¿Earreal? ¿Podría estar funcionando? Sin embargo, antes de que pudieran sacar conclusiones, decidieron enfrentar al médico. ¿Pasta? Gritó el padre de Tomás, entrando en la habitación. El doctor Nogueira se quedó helado, sorprendido por la confrontación. Carla y los padres lo enfrentaron con las pruebas, exigiendo que explicara lo que estaba haciendo. Nogueira, con los ojos llenos de angustia, confesó que había estado intentando salvar a Tomás como no pudo hacer con su hija, pero sabía que estaba actuando fuera de los límites legales. La familia, aunque comprensiva, decidió detener los tratamientos. No podían arriesgar más la vida de su hijo. Pero, esa misma noche, antes de que todo terminara, Tomás movió la mano de nuevo, esta vez más claramente. El desenlace dejó a la familia en un dilema, detener los tratamientos experimentales por su peligro o continuar con la mínima esperanza que les quedaba. Decidieron detenerlos, pero sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había una chispa de esperanza. Carla, al final, logró proteger a Tomás, pero quedó marcada por la complejidad del caso y la incertidumbre de si algún día despertaría.